Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta de los Otros, bienvenidos a un nuevo vídeo de impresiones de Pokémon Isla Armadura, que bueno, como ya sabréis, y si no, pues yo os lo cuento yo, es el DLC, la expansión, la primera de las dos que va a llegar a Pokémon Espada y a Escudo. Ya sabéis que hace, bueno, pues unos cuantos meses se anunció, la verdad es que yo creo que mal por parte de Nintendo en ese aspecto, de anunciarlo demasiado pronto, demasiado pronto después de la salida del juego, pero bueno, nos acaba de llegar ahora la primera parte y la segunda llegará en Octubre, es decir, ha tenido tiempo de desarrollo y tengo que decir una cosa, eso se ha notado muchísimo. ¿Qué es lo que os tengo que decir de esta expansión? Por lo menos de esta primera parte, ¿vale? Por supuesto de la segunda todavía no puedo hablar, pero de la primera parte de esta expansión tengo muchas cosas que decir y casi todas muy positivas, casi todas muy muy positivas. En fin, acaba de salir y lo primero que tengo que decir es que claro, nada más probarlo, nada más verlo, de hecho con ver algún gameplay yo creo que os vale, lo primero que da la sensación es de que está más pulido, más pulido a nivel técnico, sin ser la gran cosa, es decir, sin ser un gran cambio respecto a lo que es el juego base a Pokémon Espada y a Escudo, la Isla Armadura es una expansión que en general, vamos, a mí me ha dado la sensación de que tiene mejores gráficos, vamos a decirlo así, que se ve mejor. No sé exactamente deciros por qué, creo que en general está más detallado, que todo se siente más, ¿cómo decirlo? Pues más lleno, ¿no? Más lleno de vida, más vivo, todo se siente como más compacto, quizá de alguna forma, no se siente todo pues tan vacío, tan sucio incluso a veces. Lo cierto es que, no sé, a mí me da la sensación de que gráficamente, de que técnicamente superior el DLC a lo que es el juego base. Creo que es una cosa que no sé, no sé si habrá gente que ya lo haya probado, que lo hayáis probado y podéis estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero a mí me da la sensación de que se ve mejor que Pokémon Espada y Escudo. Lo veo como más definido y en general, como digo, lo veo más lleno de detalles, ¿vale? Lo veo más vivo, lo veo todo más coherente, lo veo todo mejor gráficamente, lo veo más, como digo, más lleno todo de cosas, ¿no? Entonces el resultado final es que es un juego que se ve más pulido a nivel técnico, finalmente, el resultado final es que se ve más pulido a nivel técnico, o sea, se ve que esto ha tenido un tiempo más pausado, que ha habido más tiempo para hacer las cosas con calma y hacer las cosas mejor, ¿no? En Pokémon Espada y Escudo. Eso es lo primero que ves y lo primero que a mí me ha sorprendido de este DLC, que dices tú, vale, esto por aquí bien, por aquí bien y se ve que podían mejorar todavía más Pokémon Espada y Escudo y ahí es donde se ve que efectivamente faltó tiempo en algunos aspectos, ¿vale? En fin, lo que tengo que decir de Pokémon Espada y Escudo y en este caso Isla Armadura, ¿vale? De Isla Armadura, la primera parte del DLC, es que me ha parecido que es que así debía haber sido Pokémon Espada y Escudo. Así debía haber sido Pokémon Espada y Escudo. Yo en su día ya hice vídeos acerca de Pokémon Espada y Escudo, de lo que me parecía, hice varios vídeos de impresiones y tal, y dejé mi opinión yo creo que bastante clara. Creo que es un juego que considero que está bastante bien, creo que es un muy buen juego de Pokémon, pero también dije que había cosas que me gustaron mucho, pero que dejaban entrever que todavía había mucho que avanzar en ese plano. O sea, que veía atisbos de que se estaban haciendo cosas interesantes, de que iba a haber cambios, de que las cosas se estaban haciendo bien, pero que no terminaban de adentrarse del todo, de tirarse del todo a la piscina. Y eso resultó para mí, y lo comenté en su día, en ciertos problemas en lo que es el dinamismo del juego, ¿vale? En lo que es la progresión del mismo, ¿vale? El sistema de progresión de Pokémon Espada y Escudo. Ya dije lo que me parecía en su día, el hecho de alternar entre zona silvestre y rutas, ¿vale? Entre la linealidad y el mundo abierto, que te deja explorar a tus anchas, más allá de aquí te cortan ciertos Pokémon que tienen X nivel y de aquí no puedes pasar. Más allá de eso, te deja bastante libertad y te deja estar ahí todo el tiempo que quieras. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues yo vi una ruptura de la dinámica del juego. Yo ahí vi un problema en la dinámica del juego, en el sistema de progresión, en tanto que cuando yo salía a las zonas silvestres, cuando volvía a las rutas, me hallaba que estaba dopadísimo de nivel. Estaba súper chetado de nivel, porque había querido capturar a todos los Pokémon, había querido explorar un poquito todo, hacer las inclusiones que me encontraba, hacer un poquito todo, un poquito todo, pues explorar un poco todo lo que se pueda. Y cuando volví a las rutas, pues efectivamente me encontraba con que mis Pokémon están muy por encima del nivel que tenían los Pokémon salvajes de las rutas o los entrenadores que me iban encontrando o los líderes de gimnasio o lo que fuese que me fuese encontrando en Pokémon Espada y Escudo. Entonces vi un problema ahí, porque claro, el concepto de la zona silvestre estaba muy bien y me gustó mucho y creo que es la evolución y el camino por el que tiene que seguir Pokémon, más o menos por ese mundo abierto o algo con esa cámara libre. Pero, como digo, las rutas que también estaban bien, pero eran súper lineales, rompían un poco esa dinámica. La rompían, por lo menos para mí, ¿vale? Esto fue lo que yo dije en su día acerca de Pokémon Espada y Escudo. Y claro, llega Pokémon Isla Armadura y aquí es donde digo, claro, es que así tenía que haber sido Pokémon Espada y Escudo desde el principio. Creo que este es un camino a seguir para la saga Pokémon. O sea, fijaos si me parece positivo el cambio, si me parece bien la propuesta, que considero que así debería haber sido todo el juego. Porque, por empezar, no hay rutas, sino que toda la isla es completamente explorable. Sí, hay una zona súper mega silvestre, mega gigante y todo el rollo, ¿vale? Pero toda la zona es como mega, toda la isla es como mega explorable. Además tiene diferentes zonas. Hay zonas, no todo es una isla, ¿vale? Y ya está, sino que hay diferentes zonas. Hay montaña, hay bosque y tal, ¿vale? Diferentes tipos de ambientación en lo que es la isla. Y además de eso, todo es abierto, ¿vale? Todo son zonas abiertas, hay un montón de zonas abiertas y nada más entras en la isla, nada más vas a la isla armadura, aparte del típico tutorial que te encuentras con ciertos personajes y tal, que además también tiene tela, porque uno de los personajes principales que te encuentras es, no voy a decir tronchante, pero te ríes bastante con él. O sea, me gusta el tono, también me gusta el tono. Pero sí, yo creo que viene alguna forma a suplir a los fans que no estaban del todo contentos con algunas cosas de Pokémon Espada y Escudo. Me da la sensación, ¿vale? Me da esa sensación. Y bueno, pues como digo, llegas a la isla y tú puedes explorar libremente con tu cámara libre, como si fuese una zona silvestre, ¿vale? Como si fuese una zona silvestre. Tú puedes irte a la playa, irte al mar, ponerte a explorar a tus anchas como quieras por ahí. Y eso es una cosa que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Y aquí funciona mucho mejor que en el juego base porque no tiene ese problema con el sistema de progresión del juego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú cuando llegas aquí ya eres el campeón de la liga, ya estás chetadísimo de nivel y no vas a tener ese problema de que, oye, pues me enfrento a unos retos que no voy a poder hacer frente. No. De hecho, el propio juego tiene dos formas de solventar esto. Uno, con que los Pokémon allí ya están a un nivel alto, los entrenadores que te encuentras, el tema del dojo, que ahora comentaré un poco de qué va todo esto, la historia, todo te los encuentras a un nivel ya alto, que puedes estar equiparado o no, pero los Pokémon que te encuentras salvajes están a esos niveles. Es decir, si te quieres crear un equipo de Pokémon con los Pokémon que te vas a encontrar en esta zona para afrontar el reto de lo que es todo el tema de la isla armadura, puedes hacerlo. Y son Pokémon que vas a estar más o menos equiparado al nivel de los entrenadores y además tiene ese pique de que puedes ir a entrenar ahí y está muy bien planteado en ese sentido, ¿no? Entonces, no tiene ese problema que sí tenía Pokémon Espada y Escudo para mí. Que yo, ya lo dije, es que para mí era el mayor problema de Pokémon Espada y Escudo. Que no encontraba ese reto de, no, es que tengo que... Ese reto, joder, si es que los que hayáis crecido con Pokémon como yo, recordaréis que os tiraríais horas en la hierba entrenando para subir de nivel a tus Pokémon y hacer frente al próximo líder del gimnasio. Ahora todo es como demasiado fácil y a la mínima que te despistes es que te pasas, te pasas mucho de nivel. Y ese para mí era el mayor problema, que lo dije en su día. Sin embargo, no sucede tal que así porque no está planteado de esa forma. No está planteado con esa estructura lineal, no está planteado con ese sistema de progresión que tienen los juegos de Pokémon de base. que chocan con ese sistema de mundo abierto. No termina de funcionar. No son dos partes que hacen un juego homogéneo, sino que es una mezcla completamente heterogénea de dos formatos que no se complementan mucho entre sí. Entonces son como dos juegos distintos metidos en uno y que sí, que está muy divertido, que está muy guay. Ves conceptos que están muy bien, cambios climáticos y movidas, pero que no termina de colar. Aquí funciona. Y eso es lo importante. Aquí funciona muy bien. O sea, aparte de que el concepto en sí mismo está bastante, para lo menos para mí, está bastante mejor que lo que es el juego base. Lo que es Pokémon Espada y Escudo. Funciona muy bien. Gráficamente se ve bastante mejor. Han metido muchísimos más Pokémon. No sé exactamente la cantidad, perdonadme, no sé cuántos son. No sé si son 100, 150, no sé cuántos. Pero han metido muchísimos Pokémon. Además de Pokémon con formas, en este caso, Galar, Pokémon especiales. Además de eso, es una isla en la que vais a encontrar diferentes retos. No solo lo que es la historia en sí, sino que vais a encontrar misiones secundarias, como encontrar unos Digles de forma Lola que hay por ahí, random. Vais a encontrar un montón de cosas, de coleccionables, de pequeñas cosas, de nuevos objetos, nuevos objetos que se pueden utilizar en esta isla. No me acuerdo, perdonadme cómo se llama, pero hay un mineral, por ejemplo, que podéis encontrar para también enseñar movimientos especiales a algunos Pokémon y tal. Es decir, que no solo se han limitado a crear una pequeña zona nueva y, bueno, pues pásate estos entrenadores, sino que han creado como un nuevo mini juego de Pokémon, un nuevo mini ecosistema con sus Pokémon, como si fuese una región nueva, vamos a entendernos, como si fuese una región distinta, una región nueva, con sus elementos propios, con sus mecánicas propias, también mecánicas propias con el tema de los Curries, bueno, pues con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, no solo es un DLC de, mira, te añado una zona nueva, sino que han creado como si fuese una, ¿cómo decirlo? Pues sí, una región, ¿vale? Pues una región nueva, básicamente. Es como si fuese una región nueva, que además cuyo concepto jugable, cuyo sistema de progresión funciona muy bien. Entonces, ¿qué tengo que decir de Pokémon Isla Armadura? Me parece que es el camino a seguir. O sea, no tengo ni idea de lo que van a hacer con la siguiente expansión, la Corona de Hielo, la Corona Tundra o la Isla, bueno, perdonadme, no sé cómo se llama, no lo recuerdo. No sé lo que van a ser, no sé si va a seguir por estos tiros, no sé si va a seguir por aquí más o menos, por estas ideas, pero si va por ahí, va a ir muy bien, estoy seguro. Porque además va a tener mayor tiempo de desarrollo y creo que el resultado puede ser todavía mejor, todavía mejor. Estoy que añadirle también que en Isla Armadura pues tenéis un montón de Pokémon legendarios, bueno, un montón. La verdad es que son bastantes Pokémon legendarios nuevos y no solo que haya Pokémon legendarios nuevos, sino que hay eventos relacionados con ellos para, bueno, cazarlos y estas movidas. Y también para evolucionar algunos Pokémon que son nuevos, es decir, hay algunos Pokémon que son nuevos de esta isla, de esta expansión, que para evolucionarlos vais a tener que hacer ciertos eventos a lo largo del juego. Y luego está pues lo que es un poquito la trama principal, que es el tema del dojo. Aquí la idea es un poco hacerte aprendiz del dojo, ¿vale? Es un poco lo que es la meta del DLC, porque hay una historia, hay una meta, ¿vale? Y la meta es hacerte como aprendiz del dojo, formar parte del dojo. Y bueno, pues eso es un poco la idea. Pero claro, no tiene ese sistema de progresión de gimnasios, de tal, ¿no? Entonces no hay esa ruptura por el problema de los niveles, porque no esté bien planteado el sistema de progresión. Entonces, ¿qué me parece, en general, Pokémon Isla Armadura? Me parece que es, y lo digo tal cual, el camino a seguir para la saga Pokémon. Me parece que esto como planteamiento, claro, yo no sé cómo plantear esto desde el inicio en un juego de Pokémon, pero claro, yo no soy desarrollador de videojuegos, ni soy level designer, ni soy nada de eso. Entonces, pues tampoco es mi responsabilidad, pero creo que es el camino a seguir. Creo que es el camino a seguir para Pokémon, porque es un planteamiento que funciona, es un planteamiento entretenido. Es un juego que es mucho más detallado, en general, la Isla Armadura es mucho más detallado que la región de Galar. Es que es bastante más detallado. Lo que es el diseño de los niveles, es que todo es como mucho más compacto, ¿vale? Es como una gran región, pero todo mucho más compacto, ¿no? No te vas a encontrar esas zonas vacías. Explora, pues, esta gran llanura en la que, pues, hay cuatro hierbajos donde hay Pokémon. Eso no sucede aquí, no tienes esa sensación de, ala, qué grande es todo, y cuando lo has explorado te das cuenta de que en realidad no es nada. No, aquí todos, sí, es grande, es una región grande, pero por supuesto la exploración no está limitada por, bueno, por espacios mega vacíos, sino que todo está llenito de pequeñas cosas, de pequeños detalles, todo está como mucho más compacto, todo, en general, lo que es el diseño de niveles, está mucho más medido, ¿vale? Está mucho mejor planteado que en el resto del juego. Se nota que ha habido tiempo para desarrollar esto mejor, para plantearlo mejor, para desarrollar un mejor diseño de niveles, para desarrollar, pues, un sistema de progresión más coherente. Se nota, se nota que ha habido tiempo aquí para, bueno, al fin y al cabo, para apañar mejor todo. Se nota un montón, la verdad, y se agradece, se agradece muchísimo. Ojalá, de verdad os lo digo, ojalá y sigan tirando por estos caminos en la saga Pokémon, porque esto a mí sí me convence, a mí esto sí me termina de convencer 100%. Creo que esta es la forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues ahí está. Como digo, pues hay más novedades, ¿vale? De temas de objetos, de temas de Pokémon, pero bueno, eso ya mejor que lo vayáis descubriendo, hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos Pokémon, tanto nuevos, 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 quiero decir que son tal cual, Pokémon nuevos, que no os habían visto nunca, Pokémon completamente nuevos, como Pokémon que vuelven de otras regiones, de otras generaciones, ¿vale? Entonces hay, es que no sé cuántos son, si son 100, 100 y algo Pokémon, ¿vale? No sé cuántos son exactamente, pero bueno, pues por ahí. Entonces, ¿qué tengo que decir? Es que no tengo, no me salen las cosas malas que decir de Pokémon Isla Armadura. Quiero, o sea, este DLC merece mucho la pena. O sea, son 20 euros me parece que eran, perdonadme que no me acuerde, 20, no sé si eran 20, 30, 25, 20, es que no lo sé, ¿vale? Por todo el pase de expansión, que comprendía las dos expansiones, la Isla Armadura y la Isla de Hielo, o la Corona de Hielo, o la Isla Tundra, o la Corona de Tundra, en fin. Y creo que merece mucho la pena, creo que merece mucho, mucho, mucho la pena. Porque es lo que digo, no es simplemente, mira, te añade aquí una zona, compite contra los entrenadores de turno que te vayamos a poner en esta zona. No es eso. O sea, es como si fuese un nuevo juego, de alguna forma, ¿vale? Porque está completamente apartado de todo lo demás, tiene su propia historia, tiene su propia aventura, su propia región, sus propios Pokémon, sus propios minijuegos, sus propios objetos nuevos, sus propios coleccionables, tiene todo su propio ecosistema, completamente logrado. Merece mucho la pena, de verdad lo digo. En fin, esa es mi opinión acerca de... Es que es tan simple como eso. Mi opinión acerca de Isla Armadura, de Pokémon Isla Armadura, es que esto, este concepto, no concretamente Isla Armadura, pero sino este concepto, es lo que tendría que haber sido para mí Pokémon Spada y Skull. Es para lo que tendría que haber sido. Y es un juego que me ha gustado, Pokémon Spada y Skull, ya lo dije en su día, ¿vale? Me gustó, tuve mis problemas con él, ya lo comenté, lo que no me parece bien del juego, pero me parece que es un buen juego de Pokémon. Me parece que es un buen juego y que tiene muchas cosas buenas, y ya lo dije, que me parece que tiene ideas muy buenas, pero que todavía les queda, pues lo que digo, atreverse más, ¿vale? Les queda atreverse más a ese cambio. Parece que tienen miedo a terminar de cambiar, a terminar de eliminar las rutas, a terminar de eliminar ese sistema de progresión de las ocho medallas. Parece que tienen miedo, ¿no? Un poquito a eso. Claro, si algo funciona, porque cambiarlo es cierto, pero se nota que hay cierta reticencia a evolucionar un poquito ese sistema, ¿no? Y aquí se ve que no han tenido ese miedo, que han podido hacer un poquito lo que querían. Y me gusta lo que he visto. Me gusta lo que he visto. Y me gustaría que fuese así. Todo, bueno, lo que siga a la saga de Pokémon. La verdad es que por aquí, o sea, es que es lo que digo, es que es un gran mundo abierto, todo con tu cámara libre, con tu tal, con tu... En fin, yo creo que debería ser así. Creo que debería ser así. Es menos lineal, todo es más explorable, todo... En fin, creo que está mejor planteado y ya está. Creo que debería haber sido Pokémon, Espada de Escudo, creo que debería haber sido esto. Así. Esa es mi opinión. Así que nada. En fin, gente, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Por si alguien busca una opinión acerca de todo esto, ¿vale? Acerca de cómo va el DLC y tal. Pues eso es lo que tenía que deciros. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sobre todo respecto, que me parece interesante, sobre todo respecto a lo del tema técnico, al tema gráfico, ¿vale? A ver si no soy el único paranoico. Igual es que he llevado bastante tiempo sin tocar el Pokémon, pero a mí me ha dado la sensación, de verdad lo digo, me ha dado la sensación de que se ve mejor gráficamente. Dejadme en los comentarios los que lo hayáis jugado si también os ha dado esa sensación. Porque a mí me la ha dado completamente. De que es algo completamente... Tampoco muy descabellado, ¿no? Pero que sí que se ve mejor, en general. Se ve más... No sé. No sé cómo decirlo. Yo lo veo mejor. Lo veo mejor gráficamente. Nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.